Arroz con chicharitos Hoy voy a hacer un rico arrocito rojo mexicano Y le voy a agregar unos chicharitos Pues yo voy a hacer una taza de arroz, miren casi llena Y voy a utilizar dos jitomates grandes Un cubito de nor suiza Y los chicharitos Los vamos a limpiar Les vamos a quitar la vainita Aquí ya tengo el chicharito limpio, miren Y aquí tengo la taza de arroz Vamos a poner a dorar el arroz Y en lo que nuestro arrocito se está dorando También podemos moler el jitomate, miren Aquí tengo el jitomate, un pedacito de cebolla Un dientito de ajo y un cubito de nor suiza Entonces vamos a poner a dorar el arrocito Aquí tengo una cacerola Le vamos a agregar un poquito de aceite Y ahí vamos a poner a dorar nuestro arrocito Movemos y dejamos que se dore aquí bien Mientras podemos moler el jitomate Entonces mientras nuestro arrocito se dorra Vamos a moler el jitomate, miren aquí le vamos a agregar el jitomate Que son dos jitomates, un dientito de ajo Y un pedacito de cebolla Le vamos a agregar sal Y a una taza de arroz se le agregan dos tazas de agua Miren, ahí le vamos a agregar dos tazas de agua Entonces aquí tiene una taza de agua Lo vamos a moler Una vez molido le agregamos la otra taza de agua Para bajarle el jitomate al vaso que le queda ahí pegado Ahí le vamos a agregar la taza de una vez Nuestro arroz ya está bien doradito Le vamos a agregar el jitomate Ahí ya le agregue el jitomate Ahora vamos a agregarle aquí la otra taza de agua Miren, para bajarle el jitomate al vaso Ahí está la otra taza de agua Recuerden que una taza de arroz lleva dos tazas de agua Y así Si hace dos tazas de arroz lleva cuatro tazas de agua Entonces ahora sí le voy a agregar el chicharito Miren Ahí está el chicharito Estas vainitas que miran son el chicharito tierno que salió Entonces se las agregué Ahora ya lo probé de sal Está bien Vamos a dejarlo así destapado Una vez empiece a hervir nuestro arrocito Le vamos a bajar a fuego lento Y lo vamos a tapar bien Cuando empiece a hervir le voy a agregar un poquito de cilantro Miren Y esos chilitos Como pueden ver nuestro arrocito ya está hirviendo Le voy a agregar ahí esos chilitos Si usted no le gusta picante Pues no le agregue los chilitos Y sus hojitas de cilantro Tapamos Y lo dejamos ahí Que solo una vez se menea Se mueve el arrocito para que no se bata Entonces ya le di yo una movidita Ahora lo voy a dejar ahí que se cocine bien Nuestro arrocito está listo Ya le apagué Lo vamos a dejar ahí unos 5 minutos Para que se termine de cocer solamente Con el puro vaporcito Ya se evaporó un poco nuestro arrocito Miren Quedó bien rico Así Bien porosito Bien Cocidito Vamos a servirlo Así quedó Miren Aquí ya serví nuestro arrocito Y lo vamos a acompañar con unos chiles rellenos Capiados Entonces la receta de los chiles Está en un diferente video Eso era todo por hoy Mi gente Muchas gracias Se me cuidan Y que tengan lindo día Que se me cuidan Y que se me cuidan Miren Y que se me cuidan Y que yo voy a dejar Miren Miren Adiós Gracias por ver el video